Vamos cantando esto Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Vamos que se escuche Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Vamos todos el piano ¡Cuán hermoso! ¡Cuán hermoso! Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor ¡Cuán glorioso! Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Y en tan solo un momento ahí Me dio libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús A ti Jesús Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te hiciste rey por siempre ¡Vamos! Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria Te doy gloria A ti Jesús Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Eres quien nos liberta Eres quien nos liberta Eres quien nos liberta Eres la luz que guía Como un fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres por quien Tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Vamos cuantos estaditos Para sentar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Todos los66 Para asaltar Tu nombre Amos que se escuchen por este lugar Amos que se escuchen todo este lugar CC por Antarctica Films Argentina